Ay corazón vanidoso, ¿por qué serás tan traído? Si sabes que en este mundo no hay amor correspondido, si no quieres amargarte, pues hazte el desentendido. Ay corazón, pobre de ti corazón, ya andas volando muy bajo. Y si no mires tu altura, te vas a hacer mil pedazos, te gustan las aventuras. Ay corazón, pobre de ti corazón, ya andas volando muy bajo. Cuando veas que alguien te quiere, que te demuestre con ellos, son bonitos los placeres. Hay que sacarles provecho, gozarlos sin darles tiempo. A herirnos con su desprecio. Haz como hace el chupamirto, que vuela de flor en flor. De pasadita con todas, pero a nadie el corazón, para no ahogarse tan pronto. Hay que tenerle al amor. Cuando veas que alguien te quiere, que te demuestre con ellos, son bonitos los placeres. Hay que sacarles provecho, gozarlos sin darles tiempo. A herirnos con su desprecio.